Pero hablando de presencialidad y hablando de lo que ocurre, Ale, salimos rápidamente a la calle. Flor, volvemos con vos. Sí, Ale, Silvia, bueno, faltan 15 minutos para que los alumnos y alumnas de esta escuela La Finur del barrio de Palermo comiencen a llegar. Recordemos que de 8 a 8.30 van a ser un ingreso escalonado, obviamente, para respetar el protocolo. Protocolo que incluye ponerse alcohol aquí a la entrada también, que nos tomen la temperatura. Buen día, aquí ya están todos listos para recibir a los chicos. Y vamos a hablar con Vanina Casal, y ella es la directora de este establecimiento, que nos va a contar, bueno, cómo se organizaron hoy, luego del fallo que se conoció ayer de la justicia, que ordenó la vuelta a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. Vanina, buen día. Contanos, bueno, qué sucede también con el paro docente. ¿Van a haber maestros que se van a adhirir en esta escuela? Bueno, ¿cómo está, Florencia? En nuestro caso, la realidad es que hay solo dos docentes que se están adhiriendo al paro. Pero, bueno, nuestra escuela es bastante grande, cuenta con personal. Así que vamos a recibir a todos los alumnos que estén en la escuela, y nosotros garantizamos las clases presenciales. ¿Cómo se organizaron ayer? Porque la decisión se conoció muy tarde, y bueno, y había que disponer todo el protocolo y la vuelta de estos docentes al establecimiento. Bueno, nosotros como escuela ya estamos organizados desde hace rato, así que la verdad que no nos fue difícil la organización. Enviamos mails a las familias, también tenemos un grupo de WhatsApp. Y bueno, todos juntos fuimos colaborando, toda la comunidad educativa, para dar la información lo antes posible, y bueno, garantizar las clases presenciales. Los chicos que hoy no pudieran venir, vamos a brindar también clases virtuales por la tarde, por el turno tarde, para garantizar también que ellos puedan tener su educación en el día de hoy. ¿Qué venía sucediendo aquí, por lo menos en esta escuela, con el tema de las burbujas? ¿Cómo estaba la situación respecto al COVID? Bueno, nosotros la verdad que el protocolo funciona de manera excelente, y eso permite que el espacio de la escuela sea un lugar cuidado, por lo que si bien hubo familias que tuvieron COVID, porque estamos en un momento de pandemia, y es un contexto especial, que lo atraviesa el mundo, no solamente nosotros, pero realmente hasta ahora, al momento, hemos aislado una sola burbuja, que en el día de hoy tenemos la suerte de poder levantarla, y poder acceder a las clases también, toda la escuela completa. Ale Silvia, Vanina los está escuchando. Vanina, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias a los docentes siempre por el trabajo que realizan en este momento complicado. ¿Vos estás abriendo con convicción hoy, Vanina, a tu colegio? ¿Estás con la convicción de que el colegio, la circulación que genera llevar a los chicos al colegio, no son en este momento de incremento de casos un problema, algo que acreciente la pandemia y el número de infectados? Nosotros abrimos con convicción, creemos que la presencialidad es la única manera para garantizar a todos los chicos la escuela, la educación, y bueno, realmente hemos tenido experiencia con la virtualidad, si bien los docentes hemos estado permanentemente abiertos, hemos descubierto que la virtualidad no brinda lo mismo que la presencialidad, deja fuera a muchos alumnos, muchos chicos, que lamentablemente quedan sin educación, y eso para mí y para casi todos los docentes es como una vulneración del derecho. No, en eso estamos de acuerdo todos, pero estamos hablando de una situación de pandemia, yo te estoy preguntando si vos tenés la convicción de que el abrir el colegio, que el movimiento de papás y mamás, el transporte público, porque viste que hay dos argumentos, uno el argumento de la escuela para adentro, que yo creo que ha funcionado y que no ha generado grandes inconvenientes sanitarios, pero el argumento que se da desde el otro lado, desde el gobierno, es que el problema está en la circulación que genera la apertura de los colegios. Sí, mira, te voy a ser sincera, nosotros tenemos escuelas con familias que vienen de provincia en su mayoría, y no hemos tenido una gran cantidad de casos de COVID, de hecho la escuela ha ido a una sola burbuja, por lo que la realidad es que yo estoy convencida que en este momento, al menos en este momento, la escuela tiene que continuar con la presencialidad, tiene que ser la primera en abrir y la última en cerrar. Porque si otras actividades están abiertas, es como que, bueno, la escuela debería estar abierta también. A consultarte dos cosas, la primera, si la gran mayoría de los alumnos proviene de provincia, viene de provincia en el caso del establecimiento educativo que dirigís, ¿cómo se realiza en el día de hoy, a vida cuenta de las medidas que se han adoptado poniendo más micros escolares, con esto del sub y baja para los padres que llevan a sus hijos en los autos particulares? ¿Cómo se va a diagramar esta mañana en ese sentido? Mira, nosotros en nuestra escuela empezamos con burbujas desde el 2020 en octubre y hasta el día de hoy tenemos la escuela sumamente organizada, con lo que para nosotros no es una dificultad el tema del transporte para las familias, ni digamos que estamos teniendo dificultades con la presencialidad. De hecho, tenemos el 87% de presencialidad diaria. Y consultarte en este sentido, ¿qué pasa con las familias que hoy no están de acuerdo, rechazan la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela durante estos 15 días? Por miedo, quizás. ¿Les va a correr el ausente? ¿Tienen que presentar algún permiso? ¿Qué deben hacer? Bueno, en el día de hoy nos avisaron que los chicos que no asistan tienen la posibilidad de tener clases virtuales, por lo que nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy, todos aquellos chicos que quieran asistir y que quieran estar presentes junto a las familias, porque la información les ha llegado un poquito tarde, pero llegó igual de todas maneras, vamos a dar la posibilidad de que tengan clases virtuales por el turno tarde. Y aquellos que rechacen puntualmente la posibilidad de volver durante estos 15 días por una cuestión, a ver, muy privada, que puede ser que sus papás no consideren que no están en las condiciones para que con la presencialidad estén seguros. ¿Les corre el ausente? ¿Van a hacer las clases virtuales para ellos? Bueno, los papás que rechacen, mientras no exista, digamos, una información oficial que sea diferente a la que estamos manejando hasta el momento, seguimos de la misma manera, tendrán el ausente, y bueno, de todas maneras se trata de llegar a esos chicos, pero bueno, es clara la normativa, los alumnos que no estén en forma presencial tienen que traer un certificado médico por una cuestión de salud, tanto de ellos o de algún familiar. Eso continúa esa misma medida vigente. Igual te quiero aclarar algo, he tenido solo dos familias de 268 alumnos, así que las familias confían en la escuela. Bueno, evidentemente sí, y los docentes también. A ver, Vanina, vos sabés que ayer explotaron los grupos de WhatsApp de mamás y papás porque no sabían qué hacer. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu domingo a la noche? Porque para miles de familias fue una locura noche. ¿Cómo fue el tuyo ayer en particular cuando te enteraste de que habían cambiado la regla de juego del viernes a domingo? Bueno, nosotros con las familias estamos bastante comunicadas. Si bien la información fue tardía, creemos que cada día de clase es muy importante y que garantizamos su educación. Por lo tanto, abrimos las puertas de la escuela. Los maestros informaron vía mail. También tenemos un grupo de WhatsApp para avisar. Y bueno, los chicos que no puedan asistir, te vuelvo a repetir, los vamos a tener durante el turno tarde con clases virtuales para garantizarles el día de hoy, por lo menos. Bueno. Vanina, muchísimas gracias por este contacto con todo lo que implica. La jornada de hoy con el reinicio de la presencialidad. Y qué lindo patio. Qué lindo patio. Es una escuela hermosa, yo la adoro. Claro que sí. Y te dejamos para el cierre de la entrevista con Florencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por estar siempre. Vanina, te agradecemos. Bueno, ahí nos contaba Vanina, que es la directora de este colegio del barrio de Palermo, cómo va a ser el protocolo. Porque ya en escasos minutos, 8 minutos, comienzan a llegar todos los alumnos y alumnas a esta presencialidad que, como contábamos antes, se dictó ayer a las 22.30. El Gobierno Nacional apeló a esta medida y se espera novedades para las próximas horas sobre si esta presencialidad va a continuar estos 15 días o se va a volver atrás con el fallo de la justicia.